Hola amigos, soy Axel Casas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? Espero que bien, pero yo muy mal, muy mal. Vivo solo y es que me aburro muchísimo en casa. Todo el día viendo la tele, aplaudiendo en la ventana, haciendo pasteles. Me siento muy solo y aunque las videollamadas ayudan un poco, yo necesito el contacto más cercano. Así que decidí hacer una ouija. Con suerte doy con algún espíritu majo y se me pasa el tiempo un poco más entretenido. Y oye, enseguida apareció alguien que estaba más aburrido que yo. Aurelio, el espíritu de un señor que vivió en esta misma casa. Iker Jiménez tenía razón. O sea, esto funciona. Y al principio muy guay. Cuando me aburría me conectaba a la ouija y el Aurelio este me contaba un montón de cosas que le habían pasado cuando él estaba vivo. Pero enseguida me di cuenta que este señor hablaba demasiado. Un montón de batallitas, ¿eh? Típico abuelo que no calla. Un poco pesado. Me hago bien. Tuve que tirar la tabla a la basura y todo, que este hombre quería contarme su vida a todas horas. Y que yo no estoy para aguantar chapas del más allá. El Aurelio, después de tantos años muerto, ya le había cogido el rollo a estar todo el rato hablando con alguien. Así que me empezó a llamar al teléfono de casa. Yo no sé de dónde cojones consiguió mi teléfono. Miedo, que me hablaba rollo como psicofonía, ¿eh? Con una voz que era mezcla entre Luis Jongueras y Darth Vader. Eso no... No. Y dejé de coger las llamadas de casa también, ¿eh? Pero este señor, ¿qué hizo? Empezar a manifestarse físicamente. Un poltergeist de viejo pesado. Me cambiaba los canales de la tele, ¿eh? Me ponía las películas de vaqueros de la de TV2. Y me apagaba la consola porque él quería jugar a cartas, al mus o no sé qué. En la cocina me sacaba todos los pucheros y se ponía a hacer sopa. ¡Hala! Todo el día sopa. Yo no sé si el señor en vida no tenía dentadura o la tenía postiza o algo y estaba acostumbrado a comer de cuchara. O en el baño, que yo soy mucho de utilizar gel musel. Pues no. Me desaparecía y en su lugar me aparecía gel magno. De este como de viejo, que huele como a rancio, a cine de barrio o algo. Bueno, y hablando de olores, tuve que comprar un ambientador y ponerlo en casa de estos de flis-flis. Porque olía a toda la casa como a varón dandy y a pijama meado. He mirado en YouTube tutoriales de exorcismos y tal, pero no he encontrado nada para un caso como este. Y mientras el Aurelio, poseyéndome y metiéndose en mi cuerpo. Dentro de mi cuerpo se sentirá joven o algo así y me tiene todo el día haciendo flexiones y abdominales. O sea, no he hecho tanto deporte en mi puta vida. Yo ya no sé si se llamaron cura o a los de Amazon que me traigan una bicicleta elíptica. Al final me cansé e hice lo que cualquiera de vosotros habría hecho en este caso. Recuperar la ouija e invocar a su cuadrilla con los que echaba la partida todas las tardes, ¿sabes? Así a mí que me deje tranquilo. Ahora ya Aurelio me ha dejado tranquilo, ¿eh? Ahora eso sí, en la cocina hay muchísimo ruido. Oye, por favor, ¿podéis dejar de hacer ruido? Por favor, que no me dejáis ver la tele. No sé cuánta gente hay aquí jugando a cartas y al dominó. Que no me puedo concentrar en nada, que estáis montando mucho escándalo, aparte que es todo este puto humo. Creo que han montado hasta una liguilla. ¿Queréis parar? Que no se puede fumar puros aquí, que no se puede. Que en el contrato el alquiler de la casa pone que no puedo fumar, que me la vais a liar, que me vais a buscar un problema, joder. Desesperado estoy, ¿eh? Que no les puedo echar. Y que tampoco me puedo ir yo, que no se puede salir a la calle. Esto es como Insidius, pero en el hogar del jubilado, ¿eh? Así que se me ha ocurrido una idea. Invoco al espíritu de la mujer de Aurelio y que ponga orden aquí. Fuera cartas, fuera amigos y por fin tranquilidad en la casa. Que se ponga a hacer ganchillo fantasmal o algo así. Y a mí que me dejen tranquilo. En buena hora, ¿eh? En buena hora. Aurelio y su mujer están en una segunda luna de miel. Aprovechando para consumar todo lo que no han podido consumar durante todos estos años. Mira. ¿Oís? ¿Oís? No puedo ni dormir en mi propia cama. ¿Queréis parar? Que no se puede grabar tranquilo en esta casa. Gracias. Gracias.